Dale vueltas, dale vueltas, poquito no mucho, poquito, ok, no mucho, yo no soy una bebé, ok dale más recio mando, ella ya no es una bebé, ella está mucho grande, dale hermano, dale recio papi, dale recio, dale palito, ayy, 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 ayy. Ay, está bromeando. No. ¿Todo qué? No, me está bromeando. ¿Está bien, calzado? No, 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 no. ¿Ellos? Sí, Sina. Ana, pues que diga. Ana, quiero que me puse eso. ¿Qué? ¿Estás brava? Es que tú no me haces vuelta. A ver, pues, siéntate bien. No, 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 no.